Estamos de regreso con más información, muchas gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7, línea telefónica abierta, transmitimos en vivo, marque 444-822-2400. Y como cada martes, agradezco muchísimo la participación, la intervención del doctor Miguel Ángel Luzo Steiner, quien es director de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa. Es un honor también para nosotros poder participar en este ejercicio de información al público. Siempre bienvenido, doctor. Bueno, vamos a empezar por los datos, la actualización que han dado a conocer esta mañana en la rueda de prensa acostumbrada de las 10 horas, que lo hacen de lunes a domingo. Doctor, ¿cómo hemos avanzado en estas últimas 24 horas? Bueno, pues como lo dimos a conocer hoy, lamentablemente sucedieron nuevas defunciones. Tuvimos que dar a conocer tres lamentables nuevas defunciones. En total en el estado tenemos ya 61 defunciones acumuladas. Y también con respecto a casos nuevos, pues también dimos a conocer 24, de tal manera que son 971 casos los que se han registrado aquí en el estado desde el 13 de febrero, que fue la fecha en que confirmamos el primer caso de coronavirus. Estas son las cifras y son acorde al escenario en el que nos encontramos de transmisión generalizada. Recordarle a la población que estamos en una fase de ascenso de la curva epidémica, que seguimos como si fuera una montaña. Seguimos subiendo esta escalada de casos y bueno, esto seguirá por algunas semanas más todavía de acuerdo a las proyecciones que tenemos. En el momento, podríamos decir, más complicado o donde la tendencia es a la alza en cuanto a casos de contagios y casos de fallecimientos en nuestro país, empieza una nueva normalidad, esta segunda etapa. Platicábamos la semana anterior que la situación económica y ciertos sectores se tienen que activar o reactivar para poder avanzar en todos aspectos, pero será el mejor momento, y esto sé que no es una decisión local, es una decisión de la Federación, será el momento para poder llevar a cabo esta segunda etapa o esta etapa de la nueva normalidad. Sí, bueno, primero hay que reconocer que mantener una jornada nacional de sana distancia como la que estábamos llevando a cabo es insostenible por más tiempo. Es decir, las medidas de distanciamiento social que han demostrado en el pasado poder romper una cadena de transmisión tienen que ser justo cuando la transmisión se va incrementando, tienen que ser durante un tiempo específico, durante las semanas que tengan que ser, y después tienen un desgaste, Miguel. Después, por más que uno quiera someter a la población a este tipo de distanciamiento, va a ser poco efectivo. Lo hemos estado viendo en los últimos días y semanas. Es muy complicado que toda la población de manera sistemática pueda respetar una jornada de este tipo. Y además tenemos también el tema económico. Aquí lo importante es buscar un equilibrio, siempre priorizando el tema de la salud de la población, en este caso de las y los potosinos. Y en ese sentido es como se diseñó el plan estatal de reconversiones hospitalaria de todo el sistema de salud para poder brindar la mejor atención posible. Es un riesgo, sí, va a haber más casos, puede haber más hospitalizaciones. Está proyectado desde, por ejemplo, una de las proyecciones que tenemos muy clara es el Conacyt. Y tomando en cuenta este incremento de la movilidad, que al menos se calcula podría ser del 30%, pues sabemos que va a haber un incremento, que este podría llegar a su pico máximo entre la segunda y la tercera semana de este mes. Y después tendríamos un descenso. Sin embargo, Miguel, creo que es importante recordarle a la población que no se trata de reactivar todas las actividades. Hay que ser muy precisos, hay que seguir con las medidas preventivas. Hay varias medidas generales que tenemos que usar todo el tiempo. El lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, el poder usar el cubrebocas cuando sea necesario, cuando usas el transporte público, cuando vas a un espacio cerrado, respetar todos los protocolos que se están llevando a cabo en las empresas. Si tú trabajas en un lugar donde, por ejemplo, preparan alimentos, pues hay que respetar todos los filtros sanitarios. Si una persona que está enferma acude a trabajar, pues eso va a dañar ya de alguna u otra manera esta empresa. Así es que si una persona, por ejemplo, está enferma, pues no puede ir a trabajar. Tiene que ir a buscar atención médica. Si tiene una enfermedad respiratoria, pues tiene que atenderse, aislarse, incluso buscar la manera como lo hemos estado otorgando todo este servicio para poder identificar a los casos confirmados, pues ya sea a través del IMSS, del Issste o de los servicios de salud, tener acceso a una prueba que están, desde luego, disponibles para la población que lo requiere. Y en ese sentido, pues lo principal, Miguel, es que podamos respetar este escalonamiento, perdón, este retorno que sea escalonado, que sea gradual, que sea seguro con las medidas preventivas, ya sea en la casa, en el transporte público, cuando vayas a una oficina de gobierno a hacer un trámite, cuando vayas a tu trabajo y en todos los escenarios posibles, no olvidar que el virus está presente, el virus continúa en el ambiente y que se sigue transmitiendo, lo hemos reportado todos los días en las conferencias de prensa. Bien, y eso es una parte muy importante, es una parte fundamental, ahora con el retorno, precisamente, como lo dices, doctor, de muchos trabajadores de los diferentes niveles de gobierno, que lo han hecho a partir del lunes o a partir de hoy, incluso en el ayuntamiento de la capital, en algunas áreas, bueno, desde ayer, es una responsabilidad tremenda. Y yo insisto mucho en esta parte, porque una cantidad importante de personas en la calle, las vemos sin protección, sin guardar la distancia, como si realmente no pasara nada. Pero, a pesar de esta situación, al menos hablo de nuestra entidad federativa, doctor, aquí en San Luis Potosí, hoy, precisamente, se tiene la presencia de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y emite una felicitación a las autoridades sanitarias y al propio gobernador del Estado por el buen trabajo que se ha realizado para contener los embates de la pandemia por el COVID-19. Los datos son importantes. San Luis Potosí se encuentra en el lugar 23 de contagios y en el lugar 26 en decesos. Esto quiere decir que se ha realizado una buena campaña, doctor, que se ha realizado un buen trabajo por parte de autoridades sanitarias. ¿Y ha habido, entonces, buena respuesta de los potosinos? Así es. Así lo vemos nosotros también, Miguel. Estamos seguros de que logramos los objetivos que se plantearon para poder retrasar la curva epidémica. Uno de los objetivos, desde luego, era evitar que mucha gente se enfermara al mismo tiempo. De acuerdo a las primeras proyecciones, el peor momento lo íbamos a tener entre la segunda y la tercera semana de mayo. Logramos retrasar este inicio de la epidemia. Logramos disminuir que un gran número de casos nuevos se estuvieran presentando, también de hospitalizaciones y, desde luego, de defunciones. Pero no podemos confiarnos, ¿sabes? No podemos confiarnos. Tenemos que seguir con todas las medidas preventivas. Y, bueno, también sabemos que hay una gran participación de las diferentes autoridades. Tenemos muchas estrategias, Miguel, que hemos estado haciendo en todos los escenarios. Y quisiera citar por lo menos dos o tres que nos parece que son muy importantes. Hemos estado haciendo una campaña diaria de salir e informar a la población sobre lo que está pasando en el mundo, en México y, desde luego, aquí en San Luis Potosí. Hemos hecho un llamado sistemático para proteger a los adultos mayores y a las personas que tienen factores de riesgo. Creemos que la población nos ha creído lo suficiente como para evitar que una gran cantidad de personas que tienen esta condición se estén enfermando. Y esto ayuda también a disminuir el número de enfermos graves y también el de decesos. Así es que, así como esta, la estrategia del monitoreo de actos nacionales, que nos ha permitido reducir la propagación de la enfermedad en comunidades rurales y en algunas de las cabeceras municipales que son características por la migración que existe en estos municipios. Así es que son varias las estrategias. Hemos trabajado en diferentes frentes. Como tú bien lo mencionas también, en el regulatorio de los comercios se han hecho, literalmente, miles de visitas a diferentes establecimientos de la central de abastos, de restauranteros, de diferentes atención médica, tratando de asegurar todos los controles. Tuvimos el equipo de protección a tiempo antes de que se diera la transmisión generalizada. Capacitamos al personal. En fin, hay una serie de acciones que creemos nos han permitido reducir esta incidencia. Pero bueno, estos son batallas que consideramos hemos dado, pero la guerra aún continúa, la transmisión existe, el virus ahí está y por eso insistimos en no bajar la guardia. Tenemos una capacidad limitada de atención médica como cualquier otro lugar, como cualquier otro país y por eso el plan de reconversión que reportamos todos los días en las conferencias de prensa es con el objetivo de que la población esté informada sobre los riesgos que tiene pues esta enfermedad y cómo va evolucionando día con día. Son una serie de factores sin duda y tampoco nos confiamos, Miguel. Hace falta mucho. Vienen las peores semanas de transmisión. Hay muchos pacientes, el día de hoy reportamos ya 110 pacientes, ya sea sospechosos a coronavirus. La mitad de ellos prácticamente eran confirmados ya a coronavirus y bueno, se está dando la batalla por tratar de atenderlos de la mejor manera posible con todos los recursos humanos, medicinas y todo el apoyo que ellos necesitan. Insisto, esto no se ha acabado, la transmisión continúa y no podemos bajar la guardia en lo individual, en lo familiar, en lo laboral, en el transporte público. Todos tenemos que seguir estas medidas preventivas. Así debe ser, así esperemos sea y la recomendación de la autoridad en materia de salud ahí está. Seguiremos también nosotros haciéndolo, seremos enfáticos en ello. Me despido, doctor, haciendo un comentario de hace menos de dos horas precisamente en la rueda de prensa que ofrece la federación en cuanto a los datos de actualización. Hacían hincapié en que en las últimas semanas San Luis Potosí había incrementado la movilidad a través de ciertas mediciones electrónicas o a través de ciertos programas que manejan. En las últimas semanas había incrementado la movilidad, pero esta ha bajado considerablemente en los últimos cinco días y la tendencia si es esta, entonces nos beneficiará a los potosinos porque pareciera que sí estamos ya tomando las cosas en serio, creando conciencia para evitar los contagios. Te agradezco muchísimo, doctor, tu presencia y tu participación nuevamente en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Al contrario, al contrario, efectivamente, como tú lo señalas, pues se dio el informe hoy de movilidad. Simplemente, Miguel, Tocayo, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de seguir informando a la población y, bueno, es parte del compromiso que tenemos ahí en los servicios de salud. Muchísimas gracias, es muy importante para nosotros. Gracias a ti, Tocayo, un placer siempre tenerte con nosotros y, por supuesto, pendientes de los datos en cuanto a la actualización que darás a conocer el día de mañana a las 10 en la rueda de prensa acostumbrada, que también la puede ver nuestro auditorio por Canal 7. Muchísimas gracias, doctor, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Pausa, tenemos más información en Noticieros Canal 7. No se vayan. No se vayan.